¡Sorpresa, mi amor! ¿Y mi hija? ¿Mi hija, compadre? ¿Dónde está mi hija, madre? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ya cállate! ¡Yo no quería ir a mi casa! ¡Suéltame! ¡Ay, por Dios! ¿Dónde está mi hija, tía? ¿Dónde está mi hija? ¡Mi hija! ¡Dónde está mi hija! ¿Dónde está, por Dios? ¡Mi hija, mi hija! ¡Suéltame! ¡Ay, que te calles! ¡Yo no quiero ir a mi casa! ¡Soy yo! ¿Papá? Sí, mi amor, soy yo. Tranquilízate. Esto es parte de tu sorpresa. Pero me tienes que seguir la corriente. ¿Estamos de acuerdo? No tienes que decir nada. ¿Entendiste? No quiero que digas nada. ¡Calladita! Hola, mi amor. Hola, mi amor. Mira, ella es mi hija, de quien tanto te he hablado. Hola, princesa. Pero qué niña tan bonita. ¿Sabes? No entiendo cómo la mamá pudo ser tan desconsiderada de dejar dos personas maravillosas como ustedes. Pero no te preocupes, mi vida. Yo te dije, si es por dinero. Tú y tu niña jamás van a pasar necesidades. Bueno. Podría decir mi hija, ¿verdad? Sí, mi amor. Aquí está lo que te ofrecí. Eran 500 dólares, ¿verdad? Sí, mi amor, sí. Para completo. Muchas gracias, mi amor. Yo quería sin ti, sin tu apoyo incondicional. Mi amor. Pero por favor, es que aquí está mi hija y no la quiero incomodar. Yo sé que tú entiendes. Tienes mucha razón, disculpa. Pero no te preocupes, mi amor. Yo te compensaré después, ¿sí? Claro que sí. Bueno, mi amor, yo me tengo que... Nos vemos después, ¿sí, mi vida? Que les vaya bien. Chao, nena. Ay, mi hija, ¿dónde está? Tranquila, comadita. Ya, comadita, ya, tranquila. Ya va a aparecer. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Ay, no puede ser. Esta muchacha no se va a meter. Ay, mi amor, yo, Tracy. Yo, Natalia, ¿dónde está? Me quedé muy preocupada, por Dios. Bueno, ya, Gabriela, no seas exagerada. Solo me la llevé por un rato, nada más. Además, esto era parte de la sorpresa, ¿verdad, mi amor? Sí. Era parte de la sorpresa, mamá. Pero, Yulay, sí, mi amor. Yo estaba muy preocupada por ustedes. Me imaginé lo peor. Pensé que les había pasado algo muy grave. Bueno, ya, ya. No ha pasado nada. ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! ¿Quieren, amigos? Traje más dinero para pedir más bebidas. ¡Eso, eso, 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 mi compadre! ¡Vamos a festejar bien a la cumpleaña! ¡Eso! ¡Que viva la cumpleaña! ¡Que viva! ¡Venga, princesa! ¡Que viva la cumpleaña! 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 ¿Qué es, mi amor? ¿Para qué te llama? ¿Y por qué lo tienes registrado con mi amor? Sí, es que... ella es la madre de mi hija. Como ya te lo había dicho, ella me sigue buscando. Pero como es tan irrelevante para mí, ni siquiera le he cambiado el nombre, mi amor. Pero ahora mismo el cambio Jonathan ¿Tú me estás diciendo la verdad? Tú eres un hombre soltero Tu esposa te abandonó ¿Lo estás encarando en cara, mi amor? ¿Me lo estás recordando? ¿Es eso? Ya te he dicho que no hablemos de esos temas Es porque soy horrible Es porque soy horrible, ¿verdad? No, 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 mi amor Si tú eres hermoso La estúpida fue ella Que te abandonó Pero quiero que te pongas en mi lugar No sería agradable para mí Separar una familia Ni tampoco digno Dañar una relación, un matrimonio Tú sí me estás diciendo la verdad Pero por supuesto, mi amor No lo dudes nunca ¿Cómo te voy a mentir a ti si yo te amo? Eres la única en mi vida Yo también te amo, mi bebé Mi amor, ¿me mandaste a llamar? Mi vida Pero qué sexy te queda ese uniforme de obrero Estás lindo Mamá, esperamos no interrumpir No, no, hija Claro que no Más bien, muchas gracias por acudir a mi llamado Y cuéntanos ¿Para qué nos mandaste a citar a una reunión de consejo? Lo que pasa es que tengo que informarles Una decisión que he tomado Referente a la empresa Mamá, pero si es una reunión De trabajo, ¿qué haces del bañil aquí? Jonathan, por favor, retírate, ¿sí? Ya escuchaste a mi madre que tenemos una reunión solamente personal de la empresa Él no se va Se queda A partir del día de hoy Jonathan será el director de la obra ¿Qué? Te quiero montón Yo sabía que ese tipo no era nada bueno Está jugando con mi mamá Y de seguro Solo para sacarle su dinero Qué tonto, mi mamá ¿Cómo se pudo meter con un tipo como ese? Ay, Jonathan, mi amor Mi amor, qué bueno que llegaste Yo te tengo que dar una noticia ¿Y ahora qué pasó, Gabriela? Jonathan, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de los análisis médicos que le enviaste a hacer a Juleyce? Pues resulta Que ella no tiene una simple alergia como creíamos Ella está muy enferma Está muy enfermita, mi pequeñita Tiene un problema muy grave en sus pulmones Jonathan, necesitamos mucho dinero ¿Y qué quieres que haga yo? Es una inútil buena para nada ¿Quieres ese dinero? ¡Ve! ¡Ve y trabaja tú misma! Pero Jonathan, cálmate Si tú misma me dijiste que no salga a trabajar Por eso me he quedado todo este tiempo aquí en la casa Sí, pero te lo estoy diciendo ahora ¡Ve y trabaja! Jonathan, no te entiendo O sea, comprende mi situación Mírame ¿Quién me va a dar trabajo a mí? ¿Quién? Si solamente soy una mujer ignorante Que no aprendió a hacer nada Absolutamente nada en esta vida Exactamente Tú eres una mujer ignorante No sabes cuánto me arrepiento de haberme casado contigo Jonathan, por favor Mira, mi amor Solamente necesitamos que tú trabajes un poquito más y ya ¿Sí? ¿Por qué no sales y trabajas tú? Yo ya no pienso mover un dedo, Gabriela ¿Quieres el dinero? Ve y gánatelo Jonathan, mi amor No digas eso Mira Me habías dicho que en este mes te van a pagar tus utilidades Y yo pensé que con eso podríamos pagar el tratamiento de nuestra pequeña ¿Sí? Alejate, mi amor Si quieres ayudar a tu hija Pues ve y trabaja Ya te lo dije No lo pienso volver a repetir Jonathan ¿Por qué te comportas así? Es tu hija Es nuestra hija No me importa que sea mi hija, Gabriela Yo no la mandé a enfermarse Así que me quiero dar una ducha ¡Por Dios, no me molestes! Jonathan Jonathan, no te vayas ¿Y esta funda? ¿Esto es de Jonathan? ¿Sí? ¿Qué tiene aquí? ¡Jonathan! ¡Jonathan! Ahorita mismo me explicas ¿Qué significa esto? ¿Quién es esta mujer, Jonathan? ¡Me estás poniendo los cachos con esta vieja! Gabriela, cálmate Ella... Ella... Ella es mi tía, Gabriela Sí, ella es mi tía ¿Tu tía? Sí, mi amor Ya sé mucho que yo no la veía Y por eso me dejó este recuerdo Pero es mi tía ¿Y este dinero? Este dinero es mío Y también me lo dio ella Ay, Jonathan Pero yo creo que con ese dinero Ya podemos costear Todo el tratamiento Para nuestra hija Estás loca, Gabriela ¿Cómo voy a gastar este dinero en estupideces? Además, este dinero me lo dieron a mí Y no lo pienso compartir con nadie más ¿Entiendes? Estupideces, Jonathan ¡Se trata de tu hija y de mi hija! Ella está necesitando ese tratamiento urgente ¿Y a ti se te mete en la cabeza a hacer otros gastos? ¡Ya es suficiente, Gabriela! ¡No pienso discutir con esto! No quiero que dejes de estar rebuscándome las cosas Ahora, para enseñarte una lección, te voy a... ¡Yonatan, ¿qué vas a hacer? ¡No, Jonathan! ¡No! ¿Bueno? Sí, ¿buenas? ¿Buscamos a Jonathan? Mi esposo no está ahora ¿Su esposo? ¿Si pasa algo con él o qué? Bueno, aún no ha pasado nada, pero va a pasar Señora, acompáñanos, por favor Sí, acompáñanos ¿Por qué? Acompáñanos Hijos, qué gusto de verlos, bienvenidos Jonathan, ¿cómo estás? Hola, mamá Hola Señora, hoy es el día más importante de mi vida Estoy feliz Tengo que darles una noticia ¿Qué noticia, mamá? Me caso ¿Qué? ¿Eres un infeliz? No, hijo No lo voy a permitir No le puedes faltar el respeto al hombre de mi vida ¿Pero qué pasa, Dirito? Cálmate No entiendo cuál es el problema Si ella me ama y yo la amo a ella Y aunque ustedes dos se paren de cabeza No van a impedir que nosotros seamos felices Mamá Tú no te puedes casar con este ¿Por qué? ¿Por qué? Si cuando su papá nos abandonó Yo trabajé a sol y a sombra para darles todo para que nada les faltara Tengo derecho a rehacer mi vida Tienes razón, mamá Nosotros no podemos hacer nada Pero ella sí Aunque esta señora era tu tía Y que la amas Perdón, señora ¿Quién es usted? No la conozco Señora, mucho gusto Yo soy su ¡Ella es la esposa de Jonathan! Y la que va a salir Es su hija Gabriela, ¿qué haces aquí? Así es, señora Como lo escucha Yo soy la esposa de esta basura Que lo único que ha hecho es mentirme y engañarme Ay, tú, Jonathan Qué bajo que has caído Me das pena ¿No sabes qué? Espero que desde este momento Nunca más te aparezcas por mi vida, por mi casa Porque mi hijo y mi hijo te queremos volver a ver ¿Entendiste? ¡Lárgate! ¡Ningún, Gabriela! Ahí quedan tus cosas y todo No quiero saber nunca más de ti Adiós, sinvergüenza Mi amor, escúchame Yo solo ¡Tú solo nada! Tú me mentiste Me engañaste Y eso no se hace Lamentablemente, madre Esta sinvergüenza Quería solamente tu dinero Y nada más Ay, mira Lárgate inmediatamente de aquí Ahora Hija, me siento mal Mami, mamita Lárgate para siempre De la vida de mis hijos Y la mía No te quiero volver a ver Lárgate ahora Escúchame, mi hija No quiero volverte a ver Nunca más Coge tu porquería Y lárgate ¡Lárgate ahora! ¡Que te lajes! Tranquila, mamá Ya todo pasó, mamá Todo está bien Tranquilo Por favor, hijos Perdónenme Tranquila, mamá No tienes a nosotros Tranquila, tranquila Todo va a pasar Ay, lo siento Todo estuvo así Te pongo más Calma, te pongo más Un paso de más Eso No he No he Gracias por ver el video.